La estación de esquí de Sierra Nevada ha alcanzado estas navidades la mayor afluencia de su historia en este periodo vacacional. Desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, con más de 194.000 visitantes, de los que 160.000 han sido esquiadores. Una cifra de deportistas de nieve solo superada por las vacaciones navideñas de la temporada 2003-2004. Según ha informado Cetursa, la empresa que gestiona la estación en una nota, un total de 12.709 han sido usuarios de las instalaciones lúdicas para no esquiadores de que dispone el centro invernal granadino, como el complejo infantil Mirlo Blanco, las minimotos de nieve o los toboganes de nieve de Borreguiles. Las elevadas cifras de afluencia son reflejo de la oferta de nieve que Sierra Nevada ha mantenido en este periodo navideño con una media de 99 kilómetros abiertos. Casi toda la estación, 38 kilómetros más que el promedio histórico y de la buena meteorología con mayoría de jornadas.